Sí, en este caso me tocó compartir la de Uruguay, al igual que el Mundial pasado. ¿Y qué es lo que van a hacer específicamente? No, en líneas generales en la presentación, las regulaciones del torneo, es una apuesta a punto de cuáles son las características, cómo se va a desarrollar el torneo, tanto en la parte administrativa como en la parte del arbitraje, que hay muchos puntos interesantes para tratar con las delegaciones. Te cuento algo, ayer hicimos el debate en la tele y le apuntamos a la gente, Barcy Barnó, el 70% de los uruguayos, Barcy. No tengo duda, el uruguayo siempre a favor de la justicia. Corresponde, corresponde. ¿Le vas a dar una clase ahora a los jugadores? Una clase no, vamos a compartir experiencias. ¿La misma que nos diste a José Carlos y a mí? Experiencia e informaciones. ¿La misma que nos compartiste a nosotros? No aprendimos nada con José Carlos. Vamos a controlarlo, vamos a controlarlo. ¿Está pasando bien? Bien, muy bien, acostumbrándonos al limpiano ruso. ¿Cómo está Acuña, el juez uruguayo? No, el plantel general está muy bien, están lógicamente con la ilusión y la ansiedad de recibir la primera designación. A algunos les va a tocar de entrada, el arbitraje tiene eso, algunos tienen que esperar un poquito más. Pero evidentemente lo están viviendo todos los árbitros con mucha ansiedad en este momento. ¿Cuándo tenemos el juez de Uruguay y Egipto? Bueno, eso depende de la comisión de árbitros. ¿Pero hoy si me voy a saber? Mi trabajo es solamente técnico. ¿Cuándo lo designan hoy? Y en general las designaciones salen con 48 horas de cada partido, pero eso lo maneja la comisión de árbitros, no está a mi alcance en este momento. ¡Qué fenómeno que son! Gracias por estar en la tele en vivo. Un placer, a la borde. Chau, chau. Chau. Jorge Larrionda, el integrante de FIFA del Comité de Arbitraje. Bueno, justo llegaba y bueno, lo encontramos para cerrar esta cobertura que creo que justo teníamos a Jorge Larrionda en vivo acá desde la concentración de Uruguay. Excelente, Fede. Impecable, ¿eh? Buenísimo, impecable. La frutilla.